Con motivo de la semana dedicada a Santa Cecilia, el día 22 la agrupación musical de Guadamal ha trasladado la imagen de su patrona hasta la parroquia San Jaime Apóstol. La procesión ha transcurrido desde el Casal de la Música, pasando por la Avenida de los Pinos y terminando en la Plaza de la Constitución. Música 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 os hay. Tú has hecho todas las cosas bellas y ellas manifiestan el esplendor de tu grandeza. Sus acentos armoniosos resuenan en todo el universo. Tú has hecho nacer en nuestro corazón el deseo de celebrarte. Tú te complaces por nuestras alabanzas y aceptas nuestros cantos. Tú nos has dado la música como un medio privilegiado para expresar nuestros sentimientos. Gracias por este regalo. Queremos utilizarlo para cantar tus alabanzas y para revelarte a los que viven sin esperanza. Gracias por los dones musicales que has dado a tu iglesia, a nuestro pueblo, a nuestras familias y concédenos en tu amor utilizarlos para tu gloria. Bien, que me habéis hecho llegar por internet y que vemos y leemos por ahí, ¿verdad? que habéis querido celebrar a Santa Cecilia como todos los años en este momento tan singular como es la Santa Risa. Gracias por haberlo querido celebrar también de esta manera. A la patrona hay que hacerlo de esa manera. Muchísimas gracias. 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 Gracias.